Bueno, estamos en la Cooperativa Gama de la Ciudad de General de Madrid y estamos inaugurando este predio que va a producir verduras, hortalizas, para que sean, digamos, vendidas aquí en el Coro de la Madrid. Esto está en el marco del programa PROTAL, que es el programa de trabajo a raíz de abastecimiento local que tenemos de la Secretaría, que tiene como uno de los objetivos abastecer localmente de alimentos sanos a las comunidades. En el PROTAL trabajan 10 familias, cada persona, cada compañero que va a trabajar en cada unidad productiva se sienta con ganas, es decir, que se levante todos los días diciendo este es el lugar donde yo quiero estar. Hoy van a ser parte de este PROTAL y van a llevar adelante esta unidad hortícola. Venimos de producciones convencionales que van a ir modificando sus acciones y sus procesos para que se conviertan cada vez más en producciones sostenibles, o sea, en producciones que tengan un bajo impacto ambiental y tengan un fuerte impacto social en la generación de trabajo y en la generación de alimentos para la comunidad. Las inversiones que se han adquirido acá por la cooperativa La Gama tienen que ver con la infraestructura para la siembra de hortalizas con manejo agroecológico para lo cual se incorporaron estos invernáculos, también se incorporaron herramientas de mano, equipamiento como rotocultivadores y todo lo que es el equipamiento de riego para hacer un sistema automático de riego. La inversión total, el monto total de la inversión es de 6.225.000 pesos. La producción que salga de estos invernáculos irá a parar a los consumidores para también generar trabajo y generar valor agregado. Hay un mercado en el cual se van a realizar las ventas que es fruto también de la articulación de este programa, Mercados Multiplicadores, que es del Consejo de Política contra el Hambre en Argentina. Hay dos cosas importantes que tienen que ver con la articulación de dos estamentos del Estado en pos de garantizar los alimentos sanos para nuestro pueblo.